La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha nuevas medidas y herramientas en la lucha contra la violencia de género que refuerzan la labor de los profesionales en la atención a las víctimas. Herramientas que van a facilitar la coordinación entre los profesionales implicados y va a proporcionar también una atención integral a las víctimas de violencia de género. Una atención integral cercana, próxima, personalizada y adaptada a sus necesidades a lo largo del ciclo vital de la víctima de violencia. En concreto, las herramientas que presentamos son el manual de intervención para los coordinadores de caso y las nueve guías provinciales de recursos para víctimas de violencia de género. Están dirigidas a los 600 coordinadores de caso que trabajan en la comunidad, una figura creada por la Junta en 2016. 350 de estos profesionales desarrollan su labor en el medio rural. Son personas de referencia para las mujeres víctimas de violencia de género. Ofrece una atención integral y personalizada con el objetivo de lograr la reconstrucción personal, social y laboral de las víctimas. Las funciones que desarrollan es, por un lado, valorar la situación de violencia de género de cada mujer, de su vulnerabilidad social, de sus necesidades sociales y también de las personas dependientes de ella. Elaborar un plan de atención integral que garantice una atención personalizada, modulando la intervención de especialistas, de servicios, de recursos que la ayuden a recuperar su autonomía personal y hacer un seguimiento continuado de cada caso, en coordinación con el resto de profesionales que intervienen en el caso. Estas herramientas están creadas por trabajadores sociales y por los profesionales de las secciones de mujer de las nueve provincias. Todos los documentos están disponibles en la página web de la Junta y en el sistema de información unificado de los profesionales de los servicios sociales de Castilla y León.